El gobierno de Michoacán reconoció que los grupos de autodefensa y no el ejército mexicano están en poder de la seguridad en el municipio de Tancítaro desde el sábado pasado. El ejército no está a cargo de la seguridad del municipio, efectivamente en el centro de Tancítaro están los grupos de autodefensa y en las afueras, en los caminos que van hacia Urapan y que van hacia Periván están el ejército y la policía federal. La mañana del sábado, camionetas llenas de gente armada llegaron a ese municipio donde se registró un enfrentamiento con saldo de dos habitantes del lugar muertos. La Procuraduría de Justicia del Estado levantó los cuerpos de dos personas que fallecieron y se hizo un rastreo en todos los lugares cercanos a donde se localizaron estos dos cuerpos y no hubo más cuerpos. El gobierno de Michoacán confirmó que la policía municipal de Tancítaro se retiró del lugar, lo mismo que el alcalde. No está en este momento la policía municipal en el lugar, no está en este momento el presidente municipal en el municipio. Él se propone regresar el día de hoy a su comunidad, hoy por la tarde con su familia, donde está su familia, a su comunidad. Sin precisar acciones, Reina García dijo que el gobierno impedirá que las autodefensas se sigan expandiendo y dijo que se aplicará a ellos el peso de la ley. No hay ninguna forma de decir que ante la evidencia de las gráficas que vemos en los medios de comunicación no estén cometiendo un delito. Obviamente que lo están cometiendo y tendrán que ser sancionados en su oportunidad. Lo demás son cosas que en los siguientes días ustedes tendrán noticia de qué es lo que se va a hacer. El secretario de Gobierno admitió que continúa el cobro de cuotas en municipios michoacanos, pero dijo que ha disminuido en los últimos meses. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.